Y vamos inmediatamente a nuestra siguiente entrevista que es con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, por supuesto acerca de la situación en Ucrania con la invasión rusa. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Buenas noches. Mario, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted por atenderla. Bien, lo primero que preocupa es esta declaración de parte de tanto el presidente ruso como de su canciller que en resumidas cuentas dice que la única alternativa a las sanciones que Occidente en buena cuenta le está imponiendo a Rusia es una tercera guerra mundial y que será nuclear y devastadora. ¿Es eso, a su manera de ver, una bravuconada nada más de los rusos o tiene visos de verosimilitud? Bueno, fíjate, Mario, en primer lugar decirte que son declaraciones de amenaza flagrante que coluden con las reglas básicas consagradas en la Carta de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial precisamente cuando la humanidad ya no quería saber nada de guerras mundiales como Hiroshima y Nagasaki que las finiquitaron con el lanzamiento y matando más de 200.000 personas en el acto. Evidentemente, que las digan dos autoridades nacionales rusas en el siglo XXI es un despropósito completo. Yo creo que es estratégico. Es decir, buscan ellos decirle al mundo de que si acaso cruzaron la frontera ucraniana y nadie creyó y si acaso están a torta de agazar con Kiev, la capital de Ucrania, son capaces de cualquier cosa y por ello también han bombardeado toda la zona cercana a Zapodigya, que es la central nuclear más importante de Ucrania y de Europa. Entonces, es evidente que allí hay una intención manifiesta de crear zozobra, incertidumbre, intimidación colectiva planetaria, Mario, y que debe ser reprobado por la comunidad internacional. Sin duda, pero la pregunta que yo le hacía es como evidentemente una guerra nuclear y devastadora supondría enormes costos también para la propia Rusia. Le preguntaba yo si usted tenía la impresión de que este detalle, la única solución es la Tercera Guerra Mundial, que es un escalamiento, por supuesto, en el nivel de la guerra nuclear y devastadora, es una amenaza que ellos mismos están tomando en serio o que es esencialmente una bravuconada. Eso es lo que le preguntaba a su manera de ver. Y por eso te sigo respondiendo. Sí. No es una bravuconada, es una amenaza estratégica, pero comprenderás que en el fondo también ellos saben perfectamente de que si se desatara una guerra en ese nivel, será el fin del mundo. Mira, la humanidad tiene en estos momentos en Estados Unidos y en Rusia el 90% de las ojivas nucleares. Y las ojivas nucleares no son, pues, velitas de bengala. Estamos hablando aquí de proporciones inimaginables que no están en la racionalidad de la guerra del sistema convencional contemporáneo. Entonces, yo creo que aquí hay irresponsabilidad manifiesta y lo sabe muy bien Putin que quiere emular a Pedro el Grande poniéndose en la vitrina internacional como el gran vector de la resurrección de lo que fue la ex Unión Soviética que, como sabemos todos, cayó derrumbada al final de los años 80 con el comunismo que nunca existió. Sí. Ahora, al mismo tiempo, ¿ha encontrado alguna resistencia importante de parte de los ucranianos a Rusia para finalmente tomar Kiev? Los cálculos decían que esto podría haber ocurrido días atrás y, sin embargo, no es así. ¿Ha habido una resistencia distinta que aquella con la que contaban los rusos al iniciar la invasión, a su manera de ver? Bueno, sin duda alguna. El hecho mismo de que el propio presidente asumió el activo de la defensa abriendo las cárceles a los delincuentes que tenían formación militar, las propias amas de casa, a las gentes atrechirándose para defender Kiev, evidentemente ya son un vector nacionalista en Ucrania que no contaban los rusos creyendo que en un santiamén iban a tomar la capital. Pero además, mira, mientras tú y yo conversamos, siguen llegando voluntarios para sumarse al ejército ucraniano de defensa. No son mercenarios, como están diciendo internacionalmente. No, no, son voluntarios. No, son voluntarios. Ah, sí, claro. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, comprenderás que también hay el hecho mismo de subvencionar diversos tipos de mecanismos, entre ellos el pase de armamentos. Lo cierto es que no estaban los cálculos rusos en nivel de resistencia. Pero mi realismo político, Mario, me dice que al final van a tomar Kiev en todas sus anchas porque solamente así estarán empoderados para luego negociar un escenario a sus anchas, dividiendo geopolíticamente, por supuesto, el territorio de Ucrania. Muy bien. Muchas gracias al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey por la entrevista. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pausa y regresa Jimmy Chinchay.